Hola, ¿qué tal amigos? No te puedes perder el programa del día de hoy. Vamos a transmitir desde mi sala con La Caca para ver cuánta mierda se tiran todos los músicos. Vamos a hablar de Nicho Hinojosa, vamos a hablar de Moderato, vamos a hablar de Isis, vamos a hablar de Pablo Milanés, de Silvio Rodríguez, vamos a hablar de los colectivos, de los colectivos de blues, vamos a hablar de cómo nos criticamos entre músicos. No le cambies, no le cambies, no le cambies. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Erwin Alfons y esta es su sección, Un café con Alfons. Bueno, hoy vamos a platicar de un tema muy controversial, muy polémico para todas las personas, músicos y no músicos. Generalmente, ¿qué pasa cuando criticamos el trabajo de otros? ¿Es verdad que estamos hablando más mal de nosotros que del trabajo que estamos criticando? Esa es una excelente pregunta. Déjame tus comentarios, vamos a checarlo, a ver cuáles son tus opiniones. Finalmente, ¿qué pasa con los músicos? Muchas veces no toleramos el trabajo de otros músicos. Nos parece irrelevante, nos parece carente de música, de armonía, de melodía o simplemente buena melodía o buena armonía o buen ritmo. La verdad, la verdad, la verdad de todo esto es que pues estamos criticando, estamos empleando un juicio. Niéguemelo. Y recordemos que cuando tú estás juzgando, estás empleando un juicio o analizando algo. Recordemos que análisis... Etimológicamente quiere decir descomponer en partes. Vamos a juzgar algo, vamos a descomponerlo en partes y vamos a ver de qué está hecho. Pero no por eso tenemos que decir que está mal hecho. No puedo argumentar nada ante esa lógica. ¿Cuántos de ustedes músicos no han sufrido que suben un video en su canal de YouTube, en su canal de Facebook o de Twitter o de Instagram y no falta aquel gracioso que te dice, eh, tú no tocas blues, ¿no? O aquel gracioso que te dice, ese solo no va así, ¿no? ¿No? Qué horrible solo o qué horrible sonido, ¿no? O ja, 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 tocan horrible. ¿Cómo es posible que no me quieran? Muchas veces, ¿no? Y ese, ese todavía se pasa porque te lo está diciendo de frente, ¿no? Te lo está diciendo en un texto, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquel que no te dice? Aquel que te dice, no, yo, mira, ven, yo soy tu amigo. Yo por eso te voy a decir en qué estás mal. Pero antes de ir a esto, no te olvides de suscribirte a este canal, dale click en la campanita, regálame un like y por favor comparte. Continuamos. Recuerda que muchas, en muchas ocasiones hay músicos que nos dicen, ah, pues es que yo soy tu amigo y porque soy tu amigo te voy a decir, ¿no? Está mal, mira, tu música está fea por esto, esto, le falta esto, el otro. Pero la verdad creo que me parece que eso es envidia. ¿Quiénes te envidian? Aquellos que desean lo que tú tienes, lo que tú logras. Y recuerden amigos, esto, métanselo en la cabeza, es algo con lo que todos los artistas vamos a vivir. Nadie te va a perdonar el éxito. Nadie. ¿Por qué? Pues porque así es, ¿no? No podemos tolerar. En vez de decir, bueno, ok, voy a analizar tu trabajo, voy a ver cuáles son las cosas o características que hacen que me guste o no me guste. Pero el gusto es muy subjetivo, por eso en gustos se rompen géneros. Entonces puede o no que te guste cierta música. Por ejemplo, en mi muy personal caso, no me gusta toda la música de banda. Mami, 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 qué bueno que soy yo. Porque de otra forma yo estaría en un bordel, en un bordel, en un bordel, en un bordel, en un bordel. No me gusta en lo absoluto la trova. Todos van a decir, qué horror, no le gusta la trova, pero ¿por qué? Si la trova es música culta y letras increíbles. Sí, señores, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, son unos señorones y nada de que, ¿cómo se llama este otro? Nicho Hinojosa. ¿Qué hijo? Nicho Hinojosa. ¿Qué? Alguna vez me encontré con una persona que me dijo, es que Nicho Hinojosa es para la trova, como Moderato es para el heavy metal. ¿Qué me habla? ¿Qué Dios decir? En su momento me reí como ahorita, hijo. Increíble. ¿Pero qué creen? Les voy a decir una cosa. Creo que estaba equivocado porque realmente Moderato toca muy bien. Es una banda que rockea. Y ahí viene la envidia de muchos. ¿Por qué Moderato? Pues sea que toca heavy metal que entre comillas el heavy metal. Miren, aquí está mi playera de Motley Crue del concierto, esta última vez que vinieron. Bueno, ¿qué pasa con Moderato exclusivamente? Moderato siempre fue criticado porque, ah, pinches güeyes, ni tocan. Y yo tenía ahí colegas bateristas que criticaban el Elohim. Pero no es más que envidiar su éxito. Envidiar dónde están. De verdad. Porque mejor pregúntate qué hicieron para estar ahí. ¿Cómo lo lograron? No están ahí por casualidad. Están ahí por algo. Puede ser por su trabajo, puede ser por buenas relaciones. Pero mejor, en vez de analizar y criticarlo a lo menso, mejor analízalo y ve por qué está siendo exitoso ese músico o esa persona, porque también hay muchos profesionistas que, hijo, cómo se critican y cómo se tiran. Aquí la onda es que yo creo que Moderato es una banda extremadamente buena, orgullosamente mexicana, de mucho rock, porque el Elohim es el hijo del de Isis, ¿no? Y pues Isis es una banda ya de culto en México, o sea, de muchos años. Muy legendaria, ¿no? Y la verdad es que, bueno, buena o mala, nos guste o no, es lo que hay. Sí, ya sé que están, todo mundo critica, ah, es que el rock en tu idioma y puro rock en tu idioma, y ya están hasta la coronilla del rock en tu idioma. Pero entonces, ¿tú qué haces? ¿Tú qué criticas a estos músicos que solo pan con lo mismo y que todo esto? Bueno, ¿tú qué estás haciendo? Miren el tamaño de esos huevos. También pasa mucho con los músicos de covers, ¿no? Híjole, es que yo toco igualito, mira, me sale idéntico el solo de Pink Floyd de The Wall, ¿no? Padrísimo, te felicito. Pero, ¿y tú qué haces? ¿Qué me demuestras? ¿Qué es lo que te hace ser tú? Porque tienes una Fender Stratocaster, que suena igualita a la de Gilmore, tienes el efecto exacto, pero ese es el sonido de Gilmore. ¿El tuyo cuál es? Ese es el punto. Debemos de siempre pensar antes de criticar porque no sabemos efectivamente por qué esté pasando este músico o esta banda. Tú no sabes si no tiene ni instrumentos, tú no sabes si tiene alguna enfermedad o alguna discapacidad y que por eso no ejecute de manera adecuada, pero ya lo estás juzgando, ¿no? Y bueno, su amor es eso, ok. No lo juzgues. Entonces, mejor empieza a pensar qué te hace mejor a ti y qué puedes ofrecer para otros lo mejor de ti, la mejor versión de ti como músico, como intérprete, como solista, como lo que sea que eres, ¿no? Oh, oh. Ahí no para la onda. La onda es cuando hay colectivos. Nunca les ha pasado. Yo pertenecí a un colectivo de blues, donde cada año pagábamos una cuota. ¡Cállese y tome mi dinero! Y entonces de pronto empiezas a ver que las mentalidades son importantes. Cuando no tienen el mismo objetivo, ya lo decía en un video pasado, cuando los músicos no tienen el mismo objetivo, no llegas a ningún lado. Entonces, ¿de qué te sirve cobrarle cuotas a las personas? ¿De qué te sirve decir yo tengo este colectivo, yo hago arte? Si no dejas que los demás colaboren, por eso es un colectivo. Todos vamos a colaborar, ¿para qué? Para hacer un bien común para nuestro colectivo. Entonces eso también frena las cosas, ¿no? El artista solo soy yo. Mi mente es superior a la de los demás. O ese nepotismo de decir, solo los dirigentes somos los que vamos a tener beneficios de este colectivo, porque era lo que pasaba en este colectivo. Ya nos exhibiste. Y la mentalidad, que como ya son personas mayores, desgraciadamente el blues es ahorita tocado en su mayoría, no quiero decir que todos, por personas que rebasan los 50 años de edad. Entonces estos dirigentes pues ya pasan, ya llegan a los 60, ¿no? El futuro es hoy, oíste viejo. Y hay personas que ni siquiera son músicos, que son escritores y que piensan que por escribir una poesía ya están haciendo blues. Y no, el blues es un género musical. Al menos todos los colectivos que he visto de música, lo que pretenden es justamente eso. Si quieres hacer un colectivo de arte, eso es otro concepto. Entonces vas a meter las secciones que tú quieras. Y música, y teatro, y danza, y poesía, ¿no? Todo lo que tú quieras que ver con el arte. Pero, ojo, yo les recomiendo siempre que si van a ser un colectivo, que todas las bandas sean comprometidas. Y que tengan el mismo amor por lo que están haciendo. Y dije una palabra muy importante, amor. Y no tiene que ver con cursilerías. Es bellísimo. No puedes decirte, soy un músico profesional, un bluesero, y solo tocar el rhythm and blues. Tienes que tocar blues. Tienes que incluso conocer la historia del blues, ¿no? Yo no sé cuál sea su opinión de todos ustedes, pero me gustaría muchísimo que me dejaran sus comentarios. Podemos hacer una segunda parte de esto. Este tema realmente es importante, pero obviamente ustedes tienen la última palabra. Solo estoy expresando mi opinión aquí con un rico cafecito que está bastante bueno. Y bueno, creo que llegamos al fin de este episodio. Felices miércoles, amigos. Nos vemos la siguiente semana. Hasta entonces. Chau. 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 Gracias por ver el video.